Hemos encontrado las viviendas adecuadas para cada una de estas 21 familias. Vamos a poner en marcha todos los recursos sociales que precisan, una atención social integral, porque no hablan el idioma, porque los niños están sin escolarizar. Y luego les hemos pedido ayuda a la Comunidad de Madrid en el tema de la operación quirúrgica, porque entendemos que esas competencias sobre los hospitales y las unidades públicas son de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, les hemos pedido ayuda para estas 21 operaciones que, ya os digo, son de necesidad, porque estos menores, si no recibe esa atención médica, es una niña de cinco años, recuerdo, se va a quedar ciega si no recibe pronto la atención. Bueno, son situaciones así. Ayer recibí una llamada de la Comunidad de Madrid diciéndome que, en principio, ellos no nos van a apoyar en este proyecto, que nos dirijamos al Ministerio, que nos dirijamos al Gobierno de España y, entonces, bueno, pues en este sentido buscaremos alguna otra fórmula para que algún hospital, entiendo que nos iremos a algún otro hospital, a la red privada, para garantizar esa atención quirúrgica de estas personas que tienen todas, estos menores tienen un informe médico que acredita fehacientemente que si no reciben esa ayuda y esa atención, bueno, pues las consecuencias de las lesiones que padecen o de las enfermedades que padecen van a ser irreversibles. La verdad es que, en fin, yo no salgo de mi asombro, porque cuando llevamos el proyecto, al parecer, todo por supuestísimo iba a ser que sí, que esa atención nos la iban a garantizar, no solo la atención quirúrgica de las 21 personas que presentaban esos problemas, sino, además, el consejero me dijo que, además, garantizarían la revisión médica de toda la familia que viniera acompañando a ese menor, pero ya os digo, la llamada de ayer, pues es que, como ha sido muy reciente, estoy todavía un poco impactada y por eso lo cuento. Bueno, pues la llamada de ayer fue justo todo lo contrario, es decir, bueno, se ponga usted en contacto con el ministerio, con el gobierno, en fin, la Comunidad de Madrid no nos iba a echar una mano, ¿no? Bueno. Gracias. Gracias.